¡Aaah! 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 ¿Por qué? Mira, Dolores. Si yo nunca te hice nada, ¿cómo me podés tener miedo? Mentira, mentira. No dejes que se acerque. Me quiere encerrar. ¿Qué pasa acá, abuela? ¿Por qué mamá te tiene miedo? No, pero ¿cómo le vas a acercar? No sabe lo que dice. ¡Pilar! ¡Pilar, ayúdame, por favor! Yo me quiero quedar con vos. Porque Lorenza es mala. ¡Lorenza! ¿Vos sabías que mamá estaba encerrada, abuela? ¿Lo sabías? ¿Cómo podés creer eso de mí? Te juro que no lo sabía. Te juro que no lo sabía. No. Nos engañaron a todos, hijo. ¿Le dice hijo? No, no tengas miedo. Dolores, nadie te va a hacer mal. Yo te voy a cuidar. ¡Quiero que me digas la verdad toda, ahora! Basta, Bautista. Ya va a haber tiempo de aclarar todo. Me mentiste, Bautista. Vos sabías que yo estaba viva. ¿Pero qué decís? Sí. Yo vi el rosario en tu departamento y me lo ocultaste. El rosario se lo regalé yo a mi nieta. No conformaste con mentirle a tu padre que también le pegás. Sí. Le pegás. ¿Y sabes por qué? Porque me querés quitar a Dolores. Y no lo vas a lograr. Porque Dolores... ¡Yo no soy de nadie! Por favor, por favor, cuídate que te va a hacer mal. Por favor. Teddy me hace mal. Vos me hacen mal. Todos me hacen mal. Menos, Dolores. Andate. Pásate. Pásate. ¿Por qué suena su ojito? Por favor. ¿Qué pasa? Ayúdame, por favor. Ayúdame. ¿Pero qué te pasa? Mi hermana está viva. ¿Pero qué decís? La verdad, digo que Dolores no murió. Mi muñequito. Televisión. Es como... No, no. No son misiones. Todos la vieron. Está abajo. Es Dolores. Abrazame, Dolores. Por favor, abrazame. Por favor, abrazame. Vos... Vos me arruinaste la vida. Por favor, hijo. Te hace mal. Tu hijo hace mal. Él le hace mal a todo el mundo. A ver si te enterás. No sabés las cosas que es capaz de hacer sin vos, Lorenza. Tranquilo, tranquilo. No me voy a calmar. Vos me quitaste el Dolores el día que naciste. Vos me la ocultaste todos estos años. Y yo no voy a permitir que me separe de ella. No voy a permitir. Monstruo. Sos un monstruo. No tengo nada que ver con eso, papá. ¿No te das cuenta? Papá no. Papá no. Papá no. No te van a volver a hacer daño, mi amor. Vas a volver conmigo. No. No. Eso sí que no. Date ahí. Tranquilo, tranquilo. Dolores. 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste. Pero perdiste. Dios mío que sabía que era Gilda, ¿eh? Ella tenía la justa. Yo no sé si perdió Florencia o no. ¿Florencia? ¿Qué va a perder Florencia? La Florcita no perdió. La Florcita no perdió. Vos perdiste. ¿Acaso ya no es tu pasión, tu sueño o tu mejor canción? Ah, vos lo dijiste. Un sueño. Un sueño y nada más. ¿Qué? ¿Los sueños no valen? ¿Cómo crees que yo estuviera acá si no hubiera soñado algo maravilloso? ¿Eh? Me hubiera muerto de desesperación. Pero los sueños hay que soñarlo con mucho deseo. Y se te cumplen. A ver, yo soñé ser una actriz replandeciente. Mirá. Mirá cómo canto. Y tener tres hijos maravillosos como los que tengo. ¿Y? Pero entre los tres no hacemos uno, vieja. No, no digas eso. No son perfectos. No, no lo son. Pero yo tampoco lo soy. Puma. ¿Por qué te crees que te dicen el Puma? El Puma, un orgullo para tu madre. Peleala. ¿Acaso no amás a la moroche a vos? Sí. ¿Y? Ah, pues yo no puedo hacer nada, vieja. Para mí Florencia nunca se olvida de Bautista, ¿sabes? A mí no me lo dijo nadie, pero yo lo sé, lo siento acá. Ella no se va a olvidar nunca de... ¿Quién es? ¿Llamaron a la puerta? Sí, no sé, pero yo no espero a nadie. ¿Vos esperás algo? Yo no espero a nadie. Está bien, me voy a atender porque soy respetuoso. Preguntante. Hasta ahora no se viene nada. Preguntante. ¿Quién es? ¿Vos atrás? Mirá. Ahora déjame hablar a mí. A ver si cerrás tu bocota. Vinimos porque las dos tomamos una decisión. No pensamos dejar que te olvides de nosotras. ¿Qué diría tu hijo si supiera que fuiste vos la que me encerraste durante todos estos años? No. No se lo digas. Por lo que más quieras, no se lo diga. No me conmueven tus lágrimas. No me conmueven tus palabras. Vos no tuviste ninguna piedad conmigo. Yo tampoco voy a tener ninguna piedad con vos. Por favor. Por favor. Roga, Lorenza. Roga. Por favor, Dolores. A pesar de todo, es mi mamá. Todos se van a enterar de esta verdad que ocultaste durante tantos años. ¿Qué se siente, Lorenza, al perder el trono de esta inmaculada familia? Mamá. Déjanos solos. En la biblioteca vamos a estar más tranquilos. No creas que vas a hacer conmigo lo que quieras. Conmigo tampoco. Tampoco. El tío... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Devántenle a la niña, que le pegaron. Vamos a asaltarme. Vamos a asaltarme. Disáltame, por favor. ¿Qué pasó? Por favor. Disáltame, que me tengo que ir a lo de Bautista. ¿A lo de Bautista? Vos no podés ir a ningún lado así. Me tengo que ir a lo de Bautista. Me necesita. Tengo que ir. Me dijo que la mamá está viva. ¿Dolores? ¿Pues de dónde está viva? ¿Conoces otra madre de Bautista, Adolfo? ¿Por qué no engancha esto? Dolores. Quiero que traigan a Dolores. Dolores. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Dolores. ¿Qué le pasa? La delira. No, esta vez no. Mamá está viva y está abajo. Sí, y Rodrigo, no sé. No sé cómo se explica esto. Porque hasta yo no lo puedo entender, pero... Mamá está viva y está abajo. No sé si. Ay, Dios, no lo puedo entender. Cuando se encario de May de esto. Va a ser muy difícil. Tenés que acompañarla. Sí, pero no le puedo decir una cosa así. No se puede enterar una cosa así de un día para otro. Es una locura. Van a encontrar un momento y la forma. Perdóname. Juan, después hola. Dolores. Hola. Hola, mi amor. No sabes lo que pasó. Con lo que me pasó acá me sobra Sí, sí, claro, perdóname, ya salgo, mi amor, ya salgo No No te molestes Yo te llamé desesperado Porque te necesitaba acá Pero evidentemente vos tenías algo más importante que hacer No, escuchame, Bautista Hoy no puedo Y por teléfono no me sirve Si no estás, no estás No, mi amor No pude ir por... Mi amor, hola Hola Bautista, hola No, no Vos no te vas de acá Sin antes explicármelo todo Parece mentira, papá Sos un Venegas, ya grande Y no te das cuenta quién maneja toda la información de esta familia Anda a la fuente No pierdas tiempo No soy yo el que sabe todos los secretos de esta casa En eso somos iguales Somos dos víctimas Te lo pedí por favor Te lo pedí de rodillas ¿Qué más querés? Que me dejes disfrutar un poco más de tu vulnerabilidad Mis ruegos tienen un límite Y vos los pasaste, Dolores Puegrino No, la bruja volvió al cuento La doncella se siente amenazada Vamos, que yo no soy doncella Ni estoy en un cuento ¿Con qué me vas a amenazar ahora? Si decís la verdad Si abrís la boca Si contás que yo te encerré hace 20 años Te juro, Dolores Que le digo a Bautista Que es hijo de su abuelo Y no de Patricio Vos elegís No, la bruja volvió al cuento